Música Buenos días, empezamos la última etapa de la Ruta 66 Empezamos aquí en Basto y la acabaremos en Los Ángeles No os perdáis la señal final de Santa Mónica Bueno, como podéis ver, aunque hayamos pasado a California No deja de haber lugares excéntricos Estamos ahora mismo en el Bot del Ranch Que son estos árboles, podemos decir, hechos con el tallo, el tronco Y las botellas que hacen derramitas Una currada por eso, eh Música Hacemos un nuevo alto en el camino para ver este escenario de película A ver queda cierta de qué película, en qué película vaya, salió esta iglesia Voy a dejarlo en los comentarios Adiós Música 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 Bueno, pues estamos ya llegando Cuatro mil, cuatro mil eran Tres mil novecientos años después Y aquí está El final de la ruta Música Para todos los que visteis un thriller más allá a mi edad Seguro que estos muelles se recuerdan un montón a los descirantes de la playa Mola mucho Música No había otro momento mejor para terminar el vídeo Otro atardecer mágico Aquí tenemos el muelle de Santa Mónica con la Nuria Muy bonita Muy bonita Pero esto no se acaba Seguimos mientras hacemos Música 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 Música